Si el gráfico de la función, estos son pares ordenados, entonces la preimagen D, me está pidiendo la preimagen, entonces está la imagen y esto es Y Entonces busquemos en los pares ordenados D menos 1 en Y, aquí está, y con quien va? Con X que vale 2, por lo tanto la opción correcta va a ser la opción B